En el noroeste de Noruega se encuentra el archipiélago de las Lofoten. Allá se pesca a principios del año una apreciada variedad de bacalao, el Skrai, que en noruego significa nómada. Se lo conoce con este nombre por abandonar el mar de Barents para desovar en las aguas de las Lofoten, algo menos frías. Para su pesca solo se emplean métodos tradicionales como cañas y sedales. Los ejemplares alcanzan los 10 kilos de peso o incluso más. Unos 900 kilómetros al sur encontramos el barrio de pescadores Akerbrige en Oslo, la capital noruega. Cuando hace buen tiempo la gente va a pasear al muelle, lugar de atraque de transbordadores y lujosos veleros. Acá se halla también uno de los restaurantes de pescado más famosos de la ciudad, el Lofoten. Su nombre lo dice todo. Este Skrai es algo más grande de lo normal. Hay tres tamaños que van desde los 2 kilos, por supuesto más pequeños, hasta los 6 plus, que son ejemplares de entre 6 y 10 kilos. El Skrai, recién pescado, es transportado en tren desde la costa de las Lofoten. Lo primero es cortarlo en rodajas. El restaurante dispone de un aforo de 110 comensales. En verano, con la terraza, incluso más. Cuando es temporada, los noruegos salen a degustar el Skrai en su variante más clásica y tradicional. Vienen muchísimos clientes que encargan el menú de pescado con antelación. La temporada de Skrai comprende febrero y marzo. La manera tradicional de prepararlo es hervido. Se sirve con zanahorias, hígado y huevas. La preparación típica de la vieja escuela. Y también con papas y mantequilla derretida. Para beber, nada como una copita de Aquavit, la bebida nacional de Noruega. A la vista de los suculentos platos que salen de la cocina, uno puede hacerse una idea del menú del restaurante Lofoten. El ingrediente principal es el pescado, procedente de nuestra costa. El resto de productos, las guarniciones y las otras recetas son de donde yo vengo y de lo que he ido aprendiendo. Trabajé en España, Sidney, Tailandia, Noruega. Y los otros chefs acá vienen de Portugal, Polonia, España o Noruega. Somos una cocina internacional en la que tenemos mucho que aprender los unos de los otros. La receta preferida de Skrai del chef es el Skrai rebozado, con crema de hongos servido sobre risotto. La preparación del risotto es sencilla. La cebolla, tipo chalote, muy picada, y el arroz se rehogan en aceite. Se añaden queso parmesano y mantequilla y se deja cocer hasta que el arroz esté en su punto. Para la crema de hongos, se sufríen los champiñones y el chalote picado en mantequilla. Se le agrega crema en abundancia y se mete en el horno a 140 grados durante 30 minutos. El líquido se pasa por el colador y el resto se mezcla en la batidora hasta obtener una especie de pasta. Ya solo queda cortar y empanar el Skrai. Estos son hongos silvestres secos, de los que hay en el bosque. Se sofríe en la sartén y se hornea durante 4 minutos a 180 grados. Ya podemos preparar el plato. La crema de hongos se emplea simplemente para decorar. Y este es el aspecto de una presentación profesional. No solo su aspecto es apetitoso, sino que su sabor es delicioso.